Vivimos en tiempos difíciles. Es tanto así que es muy difícil determinar los tiempos en que vivimos. Bien se ha dicho que vivimos en los tiempos de la postverdad. La era de la postverdad significa que la mentira y la verdad se mezclan, de manera que en lo posible se procura borrar la diferencia entre la verdad y la mentira. Actualmente, la verdad ha llegado a ser la palabra de quien ostenta la autoridad, del que quiere influir y lo que dice, esto es verdad sin verificación alguna. En las comunicaciones modernas se le han llamado a esto noticias falsas. Las noticias falsas se usan para destruir al inocente. También se usan para proteger y exaltar a los culpables. La única distinción consiste en quien tiene mayor autoridad sobre el asunto. La verdad es que ya no se basa en la coherencia, correspondencia o en lógica. Se basa en la autoridad de quien la emite. Por lo tanto, las noticias falsas han encontrado un consuelo fértil en el mundo de las comunicaciones y tristemente también en la iglesia. La verdad se basa en invenciones en quien puede inventar los más términos más extravagantes. De esta manera se determina como la verdad evangélica, porque es tal fulano lo ha dicho. Debemos saber que Dios ha estado enfrentando toda clase de falsedades y mentiras desde siempre. Desde el principio, en el Edén, fue la desinformación lo que causó el pecado. La Biblia, además, concluye que los mentirosos no tienen lugar en el reino de los cielos. En Apocalipsis 21, 8, la palabra de Dios dice, Pero los cobardes e incrédulos, los abominables, los homicidas, los fornicarios y hechiceros, los idólatras y todos los mentirosos tendrán su parte en el lago que arde con fuego en el azufre en la muerte segunda. Con mentiras no podemos obtener el reino. No podemos permitir que con mentiras algunos supuestamente adelanten el reino de Dios, o que aceleren su segunda venida, o que provoquen el tiempo de la persecución. Tristemente, esto se está usando tanto en nuestros días. En tiempos modernos, como he mencionado, la mentira se le llama noticias falsas. En el diccionario de Cambridge en inglés, la definición de noticias falsas es historias falsas que parecen ser noticias divulgadas por la red cibernética utilizando otros medios, generalmente creados para influir en las noticias. Ese es triste, es decir, ver esto ocurrir en la política y en la sociedad. Y esto, tristemente, como he mencionado, ha penetrado hasta en la iglesia. Las noticias falsas se han convertido en el orden del día. La información se basa en lo que es más agradable en vez de en la verdad. Se basa en inconveniencias, en reportajes engañosos y muy frecuentemente se basa en la combinación de mentiras con la verdad para hacer que parezca verídico. Permíteme darles un ejemplo. Circuló hace un tiempo y creo que aún se encuentra en la red un supuesto llamado hecho por el pastor Ted Wilson para que la iglesia orara porque la ley dominical ya ha sido firmada. Por supuesto, el pastor Wilson le ha pedido a la iglesia que ore, pero le enseñan a él, le añaden a esto la falsedad de la mentira de la ley dominical. Se ha imprimido que el pastor Wilson le pide a la iglesia que ore porque la ley dominical se ha firmado. Estas son las insinuaciones que se están usando para crear convulsión, para hacer que la iglesia se alarme, para crear ansiedad. Yo quiero leer una cita del Espíritu de Befecía acerca de cómo las noticias falsas han sido utilizadas en el pasado para crear exactamente estas mismas condiciones en el pueblo de Dios. El profeta, la señora White, dice que hay seis elementos en las noticias falsas y les voy a leer la cita, pero veamos primero las seis fases. Preocupaciones con noticias maliciosas, la intención de causar confusión, procura crear perplejidades, crea desconfianza, causa desánimo, se presenta como conspiraciones. La cita es de Profetas y Reyes, página 473, hablando de enemías en su tiempo. Los crucificadores no tardaron en tener que hacer frente a una oposición más activa. Se veían obligados a protegerse continuamente de las maquinaciones de sus adversarios que manifestaban amistad, procuraban causar diversión, mantenían sembrar la confusión y perplejidad. Y después de desconfianza, se esfuerzan por sentir el valor de los judíos. Tramaban conspiraciones para hacer caer anemias en sus redes. Y había judíos de corazón falso dispuestos a ayudar en las empresas traicioneras. Esta cita es tan significativa que la hermana White destalla las piezas que causan estas noticias falsas. Esta declaración es muy significativa. La hermana White le escribió con detalle lo que las falsas noticias pueden causar. Pero ella también concluye que parte del pueblo estaba siendo utilizado para distribuir estas falsas noticias. Y eso es exactamente lo que podemos encontrar en la iglesia hoy. Podemos tener personas maliciosas entre nosotros que utilizan noticias falsas para utilizar precisamente estos seis asuntos que ella resalta. Preocupación sobre faltas maliciosas. La intención de causar confusión. Procura crear perplejidades. Crea faltas de confianza. Causa desánimo. Se presenta como conspiraciones. La hermana White no solamente nos alerta de las malas noticias. Por supuesto, ella no le llama noticias falsas. Pero cuando comparo lo que ella dijo y lo que está pasando ahora, encontramos la interpretación clásica y el efecto de los fake news. En la Biblia también encontramos algunos ejemplos de noticias engañosas. Les invito a leer en 3ª de Juan, los versículos 9 y 10. El apóstol Juan está lidiando precisamente con palabras similares. Yo he escrito a la iglesia, pero diótrefes, al cual le gusta tener el primer lugar entre ellos, no nos recibe. Por esta causa, si yo fuere, recordaré las obras que hace maliciosas. No puede ser más claro. Esto es lo que estamos enfrentando hoy, las noticias falsas, palabras malignas que tratan de crear asombro entre el pueblo de Dios. ¿Cómo manejamos este asunto en la iglesia? En primer lugar, no creamos todo lo que escuchamos o leemos en el Internet. Aunque el Internet es una herramienta muy útil, ha llegado a convertirse en una gran fuente de mentiras. Puesto que no es regulada, cualquier persona puede decir lo que quiere y es lamentable que algunos han utilizado para destruir noticias falsas también. No creas noticias falsas, pues algunas desde un rincón por ahí pueden sentarse a inventar algo y distribuirlo como si fuera una verdad del Evangelio. Permítame compartir un ejemplo. Hace unos meses estábamos en Lisboa, Portugal. La Asociación General nos había invitado a los presidentes de las divisiones como líderes para estudiar sobre los efectos del conocido terremoto de Lisboa. Ustedes saben, un evento relativamente a la interpretación de nuestra profecía. Y hasta ese día de hoy, ustedes van allí y encontrarán edificios y lugares donde el efecto de este horrible terremoto que sacudió la ciudad y sacudió el mundo. Pues se dice que ese evento sacudió el mundo entero desde Lisboa. Estábamos ahí en Lisboa en el contexto de la interpretación, el fortalecimiento de nuestras profecías. Recibí por medio de un presidente de Unión un correo electrónico que había empezado a circular y que decía, por favor oren porque la Asociación General ha reunido a todos los presidentes de las divisiones a reunirse pues se acaba de firmar la ley dominical. ¿Se dan cuenta? Por supuesto que estábamos todos reunidos allí, pero este correo que supuestamente había sido enviado por mi amigo y colega, presidenta de la división sudamericana, el pastor Ayrton Collor, quien por cierto estaba sentado cerca de mí donde yo estaba. Ahí que fui y pregunté, Ayrton, ¿tú escribiste esto? Y respondió, oh mis hermanos, oh mis hermanos, no sé qué hacer con ellos. Ellos hacen cualquier cosa por crear esta incertidumbre entre el pueblo de Dios. Por supuesto no estábamos ahí por el asunto de la ley dominical. Sabemos que esto sucederá y que será pronto, pues la profecía se cumplirá. Y la otra verdad es que habíamos sido convocados en el marco de estar preparados para lo que ha de venir. Pero se dan cuenta, ahí alguien había tomado un hecho para crear un mensaje fraudulento y enviarlo a todo el mundo. Así que personas honestas creyendo en la profecía, sabiendo que el tiempo del fin está cerca, tomaron esto, pensando que era real, pero no era solo noticias mentirosas. Nuestra reunión no tenía nada que ver con esto. ¿Qué hacemos con las noticias falsas? No las promuevas. Cuando las escuches, pregúntate, ¿de cuál es la fuente de esto? Verifica dos veces. Confirma con tus líderes, ¿es cierto esto? ¿Realmente sucedió? Y entonces recibirás la respuesta correcta. En segundo lugar, no creas en noticias falsas. No compartas falsas noticias que deriven en malinterpretaciones y desazón. En tercer lugar, no compartas las noticias falsas. Si por casualidad recibes una, quizás la leas, pero no la reenvíes a otros. Permítanme decirles algo, que muchas de estas noticias maliciosas han sido causa de que muchos no confían más en el liderazgo de la iglesia, pues piensan que no estamos contando la verdad. Pues les aseguro que hay alguien procurando por el tiempo del fin y el cumplimiento de la profecía. Pueden encontrar en el presidente de la iglesia mundial y de ahí con los líderes regionales, en cualquier asunto relacionado con los acontecimientos finales. Y tan pronto como nosotros lo sepamos, tú lo podrás leer en los medios oficiales de la iglesia. Tenlo por cierto. Así se ha hecho y se seguirá haciendo. Si tú lo ves en las noticias o encontraste algo en el internet o algún producto de video por YouTube, te ruego, sigue confiando en la iglesia, por el bien de la iglesia. Les voy a dar un versículo, algunas indicaciones bíblicas sobre cómo lidiar con las noticias embosteras. Leas en Salmos 31, 18, donde dice, Enmudece los labios mentirosos que hablan contra el justo cosas duras, con soberbia y menosprecio. Un versículo más, en Santiago 4, 11. No murmuréis los unos con los otros. El que murmura de su hermano juzga a su hermano. Murmura en la ley y juzga a la ley. Pero si tú juzgas la ley, no eres hacedor de la ley, sino juez. Finalizo con tercera de Juan, versículo 11. Amado, no imites lo malo, sino lo bueno. El que hace lo bueno es de Dios, y el que hace lo malo no ha visto a Dios. Las noticias falsas o fake news, o los creadores de estos mensajes y quienes los distribuyen, ellos todos caen en esta categoría. No te involucres en estas formas en las que las noticias falsas se crean, se diseminan o impactan. Que el Señor te bendiga y te ayude a discernir entre la verdad y el error, entre el creer continuamente sin tener lo que la señora de White dijo en el libro de Patriarca y Profetas. No permitas que los inventadores de estas noticias creen incertidumbre entre el pueblo de Dios. Que Dios les bendiga. Gracias.